Otra curiosidad, todos sabemos que a usted le encanta el batichoco, pero no sabemos cuál es su favorito. Bueno, pues con mucho gusto les digo que mi batichoco favorito es el de chocolate, pero les tengo que confesar que en la casa debe haber de los tres, porque a mis hijos, a uno le gusta el de vainilla, a otro le gusta el de fresa y yo pues el de chocolate. ¿Cómo ven? Bien. ¿Y a ustedes también? ¿Les gusta mucho? A mí me gusta mucho el de chocolate. A ver, levante la mano el chocolate. ¡Chocolate! Muy bien, vamos ganando. ¿Levanta la mano fresa? ¡Fresa! Muy bien, levante la mano vainilla. Muy bien, muy bien. Lo importante es que lo consumamos para que crezcan bien fuerte, sanos y sobre todo bien, bien frutas. Sueño de campeones, el show. Una presentación exclusiva de Batichoco, porque la diversión nunca termina. Sueño de campeones, es donde quiero estar.